Yo creo que de lo más lindo que me ha sucedido. Perdona. Persona como Andrea, o sea, por lo menos algo de resentimiento, ¿no? O algo de... La vida de un músico que está encerrado en un estudio es distinta a la de una mujer que sale todos los días a conducir. Ahora salen nuevas versiones de los hechos, que exponen un problema amoroso que la expareja venía arrastrando desde hace varios años, especialmente desde que el rockero regresó a los escenarios. A pesar de que Eric como Andrea se hayan esforzado por explicar todo sobre su separación, ellos aseguran que detrás de su alejamiento no hay nada turbio, ni sucio y que esto se debió a que su amor se transformó. Existen rumores de que las cosas no son así, a través de la cuenta de Twitter Doña Carmelita Especialista en Temas de Espectáculo, dio a conocer la supuesta razón por la que la conductora del programa Hoy y el Extimbiriche terminaron. Según dicha fuente la relación de los famosos se acabó debido a la supuesta inmadurez del intérprete de Tu Voz, de quien al parecer quiere vivir la vida loca. Aparentemente los contratiempos entre Andrea Legarreta y Eric Rubin comenzaron hace más de cuatro años, cuando él comenzó a tener más solvencia económica, gracias a sus presentaciones en teatro y la gira de los noventas Pop Tour. Desde hace como un año Andrea Legarreta y Eric comenzaron a distanciarse. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue la cercanía entre Eric Rubin y Apio Quijano en los noventas Pop Tour, la cual no le gustaba para nada a la presentadora del matutino de Televisa. Andrea Legarreta tuvo que hablar con él y ponerle un alto a esa situación, le dijo que si continuaba con sus desfiguros y su vida loca su matrimonio tendría su fin. Y pues él prefirió ponerle fin a la relación según la informante. Los padres y familiares del cantante trataron de hacerlo entrar en razón pero nada funcionó, pues apoyaron totalmente a Andrea Legarreta. Sin embargo, todo terminó en un sinfín de dimes y diretes, no quieren saber nada de él, su familia decidió marcar distancia con Eric hasta que deje de actuar como adolescente desubicado. Además ante tal situación la razón impera sobre Andrea Legarreta ya que está haciendo lo correcto, concluyó la tuitera. La conductora del programa hoy dijo que no tienen claro si se van a divorciar o solo se trata de un break, y es que su separación causó revuelo total. Y es que en tal situación la prensa encontró al artista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde lejos de mostrarse triste por haber terminado su relación él se veía muy sonriente. A diferencia de Andrea que demostró lo contrario al hablar con la prensa sobre su situación, y expresó que no hay nada fuerte entre la separación y que todo fue de mutuo acuerdo. Por último, Eric Rubin dejó en claro afortunadamente lo estamos llevando de una manera positiva y por favor, les pido que se pongan en nuestros zapatos si ya no quiero hablar más del tema porque es algo muy triste, remató. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.